Hola amigos, sean bienvenidos a un video más, pues estamos acá en la casa de Colón y entonces aquí en la Colón hoy nos acompaña la Emel y tanto preguntan por Emel y hoy la tienen en vivo y en directo. Sí amigos, así es, buen día y un fuerte abrazo a todos ustedes en este nuevo amanecer y en este video aquí estamos con Emel y nuevamente, vamos a preparar la comida de la buena. Comidas, vamos a hacer brócoli, cocido y remolacha. La verdad es que yo quisiera comer camarones empatizados, ella no se puede. Y traje pechuguitas de los Nelly que no puede comer. A él le va a hacer aparte el... ¿Ese se comienza? Sí, sin mucho le voy a comer una. Lo que pasa es que vamos a hacer un desayuno aquí en casa, pero yo tengo que reciclar la comida para mí, entonces como para vos y para Emel y puede comer pechuguitas y todo, va medio normal. Yo solo no voy a ver nada más. Pero con el de Chacombole, ya traje ganada. Ah, sí, adelante, y mira, es la de Chacombole que me recomendaron que coman. Ajá. Es una tosada. Ajá, a ver qué sabor tendrás, verás en cuál. Es muy bueno, igual. Pero, ¿será que hay de aquí calentado o solo así? Solo así, digo yo. ¿No te da intucciones para leer, wey? Como es así, ya viene preparada, es como la que viene en bolsita, ya viene preparada. Bueno, voy a intentar. ¿Vas a grabar eso? Vaya, ve. Yo voy a hacer eso. Bueno, este, vamos a preparar algo de leche. Desde el dajo, banano, la Emel. Ah. La mierda. Muchos decían de que, ¿por qué si Emel me apoyaba o no me apoyaba? Y la verdad es que si Emel me apoya. Incluso hay vocaciones que he venido y no he grabado, va. Ajá. Entonces, hoy en día, pues, bueno, yo compartía terminado con ustedes, va. Ya que, pues, es normal, no sé. Sí. Entonces, te digo de que ella tiene la voluntad de prepararme el desayuno, pues, le agradezco, va. La verdad que, a pesar de todo, pues, también respeto a la situación en la que estamos, va. Sí. No la puedo obligar, mira, hace mes, hace mes, hace pa' poco, va. Entonces, te digo de que, Saquera se dejó venir y ahí estamos compartiendo. A ver qué, a qué se hace el día de hoy, maestroso, hoy tenemos muchas cosas que hacer, cuate. Ah, ay, sí, cuate. Tenemos que arreglar el, ¿cómo se llama? ¿Dónde vas a hacer tú? ¿Cómo se llama? Dónde voy a hacer el cuartito, la novia, la novia, la novia. Ajá. Entonces, te digo de que, ay, no. Ahí, ¿dónde se ve, cuate? Sí, güey. Ya les eché más grande el odio. Mira, pues. Me pasé, güey. Ahí está. Apenas se mira, ¿eh? Ahí se va. Apenas, cuate. ¿Una, qué, dónde vas a llevar? Ajá. Ay, Dios, bueno, para empezar. Ahí hay servidoras. Vamos a empezar. Ya va, ¿qué hay? Ahí arriba tú, ¿qué nombre? ¿Ya hay? Ahí. Para empezar. El día de hoy, o la pañaca de hoy, es un plato de cómflex. Un cómflex. La deléctico plato no comer, güey. Ya va. Y modo. Con leche de vaca calidad. Bueno, me hace mal. Ah, sí. Me toco con leche y me comentaron. Pero es igual, ese güey me lo he llevado a probar. Es en dos. Pues es en serio, no lo había probado hasta ahora. Es igual. Ya, cambia. Cambia, va. ¿Esto trae azúcar? Ah. Vamos. Ahí se mira. Sí. Es en la tosa. Mmm, pues eso, ¿verdad? Ah. ¿No trae azúcar? No, ah. Directamente para vos. Pero a la par de nada, ¿no? Ajá. A la par de nada, pero, fíjate. Acabar, güey. Entonces, te digo de que, ni modo. Tú ya te han hinchado los pies, va, de aquí se mira en la cámara. Un poquito. Aquí. Es el apuntado, porque te digo de que, no puedo desobedecer, porque si yo desobedezco, me puede ser mal. Sí. Entonces, tengo aquí, la manera de ir a la piedra. Ah, voy a traer, tengo un folleto. Uh-huh. De todo, de todo, comer, yo no puedo comer. Uh-huh. Entonces, trato de la manera de ordenarme en esto, va, porque si no lo hago así, es perjudicado. Uh-huh. Yo iba a hacer aquí, soy yo. Sí. Entonces, mala onda, salgo perjudicado. No, entonces, ¿qué van a hacer, suave? A ver, suave. Me voy a traer. Había hablado de algo también. ¿Ya lo fue a lavar, Emely? ¿Qué? Su... Sí, el roca, la... ¿Cómo? A ver. Es pila. Lo puse a lavar, que lleva remolacha. Este... Cambia de color. A mí, un día, mi mamá me dio remolacha, pero cuando fui a orinar, yo pedí que era sangre, Emely. Yo bien asustado, ya casi lloraba, ya casi lloraba a Emely, y le fui a decir a mi mamá, no me sube porque te di la remolacha. O sea, yo a Emely, pero dice que es bueno porque limpia los... Es bueno, es bueno para la sangre también. Ajá. A mí se me gusta, a Emely no le gustaba la remolacha. Ah, no. Cuando lleva así la remolacha antes, ¿no? Así ensalada. Él no... Él no... Lo comía acá. Y ahora sí, no tengo que comer. Cambian las cosas. Cambian las cosas, miren. O sea, yo también perjudico. Sin para... Para nosotros. Ajá. Ah, para el cuate. Su caldito de hierba. Hierba, ¿cómo me va a dar? A mí se me va a dar. ¿Cuál? Él, ajá. Este... Hasta él se me olvidó ya este... De broco aquí. Ajá. ¿Y qué tal, Emely? ¿Cómo le ha ido? Cuénteme ahí. A mí bien, ahí siempre luchando por la vida. Luchando. No queda de otra. No queda de otra. Ay, ay, ay. Pero lo bueno es que hoy tenemos un día calidad porque no hay sol. Sí, ya estaba llovinando temprano. Ya, temprano ya estaba llovinando. Estaba llovinando. Pensé que iba a ir el agua y no. No, ya no. Pero ya después de almuerzo se iba a estar lloviendo, Emely. Yo pensaba que me iba a gastar el agua en el camino. Ajá. Porque allá también estaba nublado. Ajá. En mi casa. Yo dije, me voy a gastar el agua en el camino. Sí, porque ayer vine a dejar un pedido, ¿no? Ajá. No sé. Y cabal, me agarró el agua, me mojé toda. Todavía funciona, ¿no? Todavía funciona. Todavía funciona. En el cielo. Mira, yo no lo había usado allá, como desde que buscó aquella. Yo no lo había usado acá. Hace todo el día. Es poco. Mi chac, había unos comentarios. Quiero aclarar eso. No me acordé. Y le decían de que. El si era. El si era. El si era. ¿Cómo lo que hiciera eso? Era cierto. El si yo. Le, le, le. Le estaba dando prohibición a Emely que él no venga aquí. No es eso, mi chac. Yo siempre he dicho que. Emely, pues es mi vida. Ah, sí. Estaba viendo los comentarios. ¿Quién fue? Que yo te estaba prohibiendo a ti que ya no vinieras aquí. Sí, había los comentarios. Yo les iba a responder. Están cerrándome las puertas. En pocas palabras, estaban dando tendencia que yo no dejaba ya entrar a mi casa. Ajá. Habían comentado. Yo les iba a responder, pero yo ahí los dejé mejor. Ajá. Entonces, no, mi chac. Ya. En ningún momento yo a Emely le estaba prohibiendo de entrar a ella. Y yo estaba ahí así. Me lo quieras decir. Sí. Incluso ella ha venido a hacerle comida negra. Después no lo he grabado porque no. Mmm. Entonces yo le digo a Emely y digo esto, vale, que ella puede venir la hora que quiera. Ajá. Siempre lo he dicho. Aquí es su casa. Sí. La verdad que para mí, esta es su casa de ella y puede venir la hora, el día que quiera. Sí. Entonces, a ver, a ver, eso va porque a veces hay más desentendidos porque yo vi que comentaban uno, respondí a otro. Sí, cuate. Yo no vi eso. Mira, yo les iba a responder. Yo les iba a responder. Mejor en un video, voy a hablarlo porque si yo quiero responder, se me va a ir un montón de cosas y se va a alargar el testamento. Ajá, ajá, ajá. Yo también te les iba a responder porque yo no me meto en, yo no me meto en tu canal, we, tu canal no me meto en. Sí, cabrón, no va. Va, entonces no lo hizo responder. Ajá, ajá. Pero sí, amigo, no, nadie. No, incluso también cuando estabas allá en el hospital en estos días, estaba malo el chuchito y ya lo vino a traerlo y pues también lo está curando, we. También preguntaba por qué Emely no estaba conmigo en el hospital allá, en la fría, perdón, bueno, realmente ella me estuvo acompañando, lógico que no, cuando normal me fui la primera vez, cuando me internaron. Sí, te acompañó. Emely y mis papás estuvieron presentes allá apoyándome. Ya después me quedé una semana de capacitación en estos últimos días. Bueno, yo sé que todo el mundo, tenemos todo lo que hacer en casa, ¿verdad? Entonces, Emely también tenía actividades en casa que hacer. Es que tú te has visto el nuevo día que el nene cumplía años. O sea, el gordito de fallecido. Pero cuando él iba, yo iba para el cementerio a dejar de flores. Sí. Ajá, y al otro día era mi cumpleaños, pero igual no salió, no hice nada. Y estuve en la casa, ya después vine aquí, va, y vaya que no me fui porque el perrito resultó enfermo, el daño. El daño, el daño, el amado. Y si no hubiera estado, ahí se hubiera quedado un besito, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Pero sí puedo decirles que siempre compartimos aquí. Aquí nadie está peleando con nadie. Aquí nadie somos enemigos. Cabal. Nadie puede venir la hora que ella quiera. Como decimos, aquí es su casa. Nadie le va a decir, mira, ya no venga aquí. Su casa. Ahorita nos vamos a echar un taco aquí de comidita, ya que realmente ya está. Tú te vas a echar un taco, pero de ojo, porque no... Sí, es cierto, cuate. Porque esto va a ser grabado, cuate. Aquí te vamos a... La cámara ahí va a estar escondida. La verdad que es un poco triste en mi casa porque yo quisiera comerles todo, pero lamentablemente me pusieron alto, que no lo puedo hacer. Entonces, ni modo, ¿qué puedo hacer? No hay paciencia nada más. Porque para dónde, cuando comen ahí un caldo de res, un caldo de gallina, ahí mejor... Mira, mañana, tu papá le compró una gallina a la eliza y mañana la vamos a cocinar aquí. Ay, cuate. Le compró un caldo de gallina. Como una vez que se comieron verduras y el señor se llama Don Gaspar, el que vende verduras, y dice, Don Chile tiene un Gaspar, ¿eh? No, que el señor es bien enredado, pero se me da dejo con una cara y ya no sabía qué cara poner. No sabía si reírme o sentarme, ¿verdad? No sabía si reírme o no. A mí me robaron un montón de ollas. Ah, sí, que estaban en la pila, va. Tenía un montón de... Bien calizada, va. Tenía un montón de ollas. Me dan ollas, unos baños. Y más. Y el aire que aquel día cuando corrió aire. Cuatro, ahí como se migraba todo el guacán. El aire lo habían robado. El aire, el guacán. No, no, esa fue otra ocasión. Ajá. En la tormenta que hubo. Bala cara, cuando venimos, estaban tirados los baños, uve, la mazuleta, todo. Tu ropa, tu calzón, ya hasta allá en el pottero, hasta allá, hasta allá iba yo hasta verlo. Hasta mi calzón estaba trabado en el botón. Chica, qué llena, son muchas. Pero ni modo, ¿eh? Sería mero, cuate, sería mero. O sea. Rápido. Pero para probar. ¿Pero vamos a decir que es leche? No te gusta, por la cara que es leche. Ya lo conoce, va, Evelyn. La Evelyn, mira, cuate. Es simple. No, es azúcar, va. Simple. Ya te conoce. ¿No puedes comer todo azúcar, ¿verdad? Sí, se puede, pero poquito. ¿Y por qué no le echar? O sea, no puede ser que traía azúcar. Toda la leche. No, 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 desde cuando dijeron que usar la leche, dijeron, seguro, no traía azúcar. Ya te conoce la Evelyn. ¿Ninguna leche traía azúcar? ¿Ah? Ninguna leche. ¿Probarla normal? No, pero la normal tiene un saborcito más. No, pero no traen. ¿Esos los cuales? No voy a echar azúcar, ¿verdad? Lo poquito. Para evitar, no lo voy a echar. Lo que tú tienes bebido con eso son unas grasas. Azúcar, ¿verdad? No tanto, tampoco. Tendré el papelito, hombre, donde diga todo el ingrediente, donde están todos los que... ¿Por ahí deben estar? Los prientes, ¿qué puedo comer? ¿Dónde está? Me acuerdo de lo que dije. Ya pongo a leer ahí cuando... O sea, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Va? Trato la madera, muchachos, de hacer mi dieta, porque si no lo hago, me voy para el hoyo. Bueno, ya tu gallina ya va a estar, cuate. ¿De dónde la gallina? De gallina verde, cuate. Mira, muchachos, qué tristeza la mía. Esto, esto es lo mío. Y esto lo de la Emily y el cuate. ¡Hala, muchachos! Qué diferencia grande, ¿verdad? Hubiera traído frijolito. Mira, o me venía triste. ¿Y cómo podemos comer esto? Cuando ustedes empiecen a... Cuando ustedes empiecen a comer, mejor voy a ir para otro lado, ¿verdad? Porque no me simpatiza esto. No, pues a todos los amigos que nos vengan ahí siempre apoyándolos. Gracias por siempre brindarnos ese apoyo condicional. Les digo que aquí vamos a estar nosotros siempre pues tratando la manera de llevarles a ustedes un poco de... De cada cosa, dijo alguien, ¿verdad? Y la verdad que nos sentimos muy contentos. A pesar de todo, pues yo estoy ahí con un positivismo al 100%. No me estima hasta más alto que las nubes. Entonces, ¿protillas? ¿Me dijeron? Sí, traje. Ah, ¿qué? Falta algo. Ah, falta algo. ¿Qué? Algo que tomar. ¿Ahí hay café? ¿Y hacemos limonada? ¿O café? Yo café ya no tomo ya. No, su carne no. ¿Tú quieres café? Va, hay limonada. No, no, pero si quieres café, café. Hay café que no. No, yo casi no tomo café. Yo... ¿Por qué para no hacer otra cosa? El cuarto nadie me trajo como medio ciento de limón. ¿Dani, dónde está? Yo traje un limón grande. ¿Trajiste? Para hacer hasta tu ensalada. Ay, yo le voy a poder pedirle. ¿Usted quiere? Gracias. Bueno, entonces vamos a comprar una limonada por acá. Porque lamentablemente, muchachos, este... Ah, pero... Yo voy a preferir una limonada del cuarto. No puedo tomar mucha yuca. Está fregado el cuarto. Si se preguntan, ¿quién compró esas rosas? ¿Dani, dime? ¿Cuáte? Tu papá. Mi papá. Mi papá le gustó demasiado. O sea, no, ¿verdad? Salud. Que sal, dice. Y aquí lo paga veneno a 35. Que sal. Y ahí las dejó, ¿verdad? Y tiene saluda, ¿verdad? Y ahí las dejó, ¿verdad? Y echa saluda. Y diría que tu papá se fue, ¿verdad? Porque no se despegue de vos, güey. Te andas cuidando. Eso es maldado, güey. Este... Guate, vete que hay que arreglar ahí. Bájate la guilera. Bájate la guilera allá. Mira, la mesa. Quieres ayudar ahí a componer. La guilera, la guilera esa. Entonces, bueno, yo te voy a ir a guanear. Póndela allá, mira. Por ahí, por... El hombre, le senté la llave, pegaba la cafetera. Vamos a limpiar la mesa. Vamos a ordenar aquí. Esto lo voy a sacar de acá. Ok. Lo voy a sacar por acá. Vamos a ver. Esto se muestra si déjalo aquí. Esto, ¿qué es esto? Esto es azúcar. ¿Qué me dice, mi favor? Echame eso, el azúcar y el bote de azúcar, mira. Por favor. Vamos a componer acá. Esto es a tortillas. Tortillas que sobraron al noche. Estas benditas tortillas. ¿Qué le sirve, va? No. Dirá, a lo mejor no sé ni qué día estás en esa relación. Ni mía, no es. Más de... Está muy miedo. Móneme esto en la refri, mira. Está vacía también, creo yo. Bueno, acá vamos a compartir los sabrados alimentos y con los... Vamos a poner esto por acá. Miren, amigos. Les van a comer esto para todos. Oemen y el cuate. Yo, ay, Dios mío. Ay, Dios. Tiene ganas de estar así como estoy. Ay. Se me descargó el estabilizador. No.